Chai Barra y su servidor, Julián Ruiz, del trabajo del ballet folclórico Nahuesari de Chihuahua, esto es Polkas de Chihuahua. La Puerta Chihuahuense nació a partir de la inquietud de una joven maestra llamada Leonor Ávado Zaragoza. Comenzó su investigación observando los pasos y estilos que las personas de su pueblo natal, Valle de Allende, Chihuahua, utilizaban para bailar cuando asistían a las fiestas y bailes. También cuestionaban a las personas acerca de su manera de bailar y de dónde provenían. Leonor Ávado Zaragoza visitó varias partes del estado con la finalidad de observar diferentes estilos de bailes de los chihuahuenses y dividió la puerca en tres partes relacionadas con una situación social de un noviazgo. La invitación lo definió como la posición al bailar o dar el paseo en caballo. Descanso. Esta parte la definía como la parte donde se socializaba con la pared. Euforia. Esta parte la definía como la parte con más emoción, cuando se le aceptaba la proposición de noviazgo a la pared. ¡Gracias! 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 de poder hacer un concurso nacional de polca en el mes de marzo sobre este bonito estado de Chihuahua, junto con el estado de Sonora, por supuesto. Y pues vamos a continuar con estas bonitas polcas de Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.